Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día les tengo una receta deliciosa y saludable. Un puré de camotes morados o sui potero, claro, sui potero, como en inglés se diría. Es delicioso y no lleva muchos ingredientes. Se lo voy a dar ahora, ¿ok? Ok amigos, para empezar vamos a utilizar leche de coco. Yo aquí tengo media taza, pero es posible que use más porque estos camotes morados son inmensos. También tengo 4 cucharadas de media barra de matequilla, que son como 2 onzas. Si necesitan más, más cremoso, pues pueden echarle un poquito más. Y tengo miel de abeja, de la pura miel de abeja. Tengo canela, que voy a usar como una cucharadita quizás. También tengo 3 cuartos de taza de nueces, pero si ustedes quieren usar pecanas también lo pueden hacer. Las voy a picar después. 4 cucharadas de limón y tengo aquí arándanos. Voy a usar como 3 cuartos de taza, si ustedes quieren usar un poquito más, está bien. Pues bien amigos, aquí tengo yo los camotes de color morado, como le dicen. Son muy saludables. Tengo como 4, pero son grandes. Entonces lo que voy a hacer es que los he lavado bien, los voy a pelar y los voy a cortar para ponerlos a hervir en agua, ¿ok? Entonces esto, voy a empezar con un cuchillo filudo, no sé si esto está bien. Le dije a mi esposo lo que podía que me cortara los cuchillos y no sé si me sacó filo. No, necesito otro cuchillo, espérese un momentito, ¿eh? Ay, amigos. Entonces, sí, entonces cortanlos, me estaba riendo porque mi esposo me ha hecho un comentario. Dice que siempre lo culpo a él de todo. Pero es que a quién más voy a culpar, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces vamos a seguir cortando esto. Y apelando. Oh, había empezado con este, me había olvidado. Entonces esto pues lo vamos a cortar en pedacitos pequeños para que se cocine rápido. Y esto, esto es delicioso. Esto se puede comer con cualquier carne, ya sea de pollo, de res, de pavo, lo que ustedes quieran. Camote siempre es rico, ya sea en puré o en frito, tú sabes, como si fueran papas. Es delicioso. Ok, amigos, lo he cortado en pedacitos pequeños para que se puedan cocinar todo al mismo tiempo. Lo voy a cubrir con agua, agua fría, y lo voy a dejar cocinando pues 20, 25 minutos o hasta que ustedes vean pues que ya está suavecito y que se puede, ¿no?, hacer puré, ¿ok? Pues amigos, esto ya mis camotes están listos. Lo que voy a hacer es que lo... Voy a hacer puré. Cuando está calientito, se ve mejor. Tengo mi horno precalentado a 400 grados, porque esto se va a llevar al horno después, cuando agregue todos los ingredientes, por 10 minutos nada más, 10, 15 minutos. Ok, a esta preparación le voy a agregar la leche. La matequilla que le he puesto en el microondas para que se suavice un poquito. Le voy a agregar la cucharada de miel. Lo voy a agastir ligeramente y después le agrego el resto, ¿ok? Ok, amigos, ahora le voy a también agregar el jugo de limón y le voy a poner estos arándanos y voy a seguir batiendo, ¿ok? Amigos, yo le voy a agregar otra cucharada más de miel de abeja, ¿ok? ¿Por qué? Porque me gusta un poquito, un poquitín más dulce. Al echarle el limón, pues se le... le fue el dulce. Luego le voy a echar la canela también. Y ya lo voy a mover así nomás. Entonces esto lo voy a poner en este envase. Y lo voy a poner al horno. Si ustedes le quieren echar más miel de abeja, pues depende de ustedes, ¿ok? Esto solamente lo voy a poner esto por unos 10 a 15 minutos, eso es todo, ¿ok? Le estoy agregando las nueces encima. Y ya, eso es todo, lo voy a llevar al horno, ¿ok? De 10 a 15 minutos, horno 400, ¿ok? Ok, amigos, esto ya está. Huele riquísimo. Dice que está riquísimo. Entonces, si ustedes lo quieren hacer con menos limón, le pueden echar menos limón. Si le quieren echar más miel de abeja, le pueden echar más miel de abeja o más mantequilla o un poquito más de leche de coco, en fin. Como quiera que lo hagan o le echen los ingredientes un poquito más, va a salir riquísimo. Espero que les haya gustado, amigos. Y como les dije anteriormente, también lo pueden comer con cualquier carne, ya sea de pollo, pavo, esto, de cerdo, bistec, cualquier carne. Bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Nos vemos la próxima con otra receta más. Que pasen un buen día, ¿ok? Chao. No se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!